¡Suscríbete al canal! Esta canción que yo voy a cantarle es con respeto y con mucho cariño Es pa' mi pueblo que sufre las heridas de todos los corruptos, mi México querido Hay muchos hombres que no tienen vergüenza y se hacen ricos viviendo en la opulencia Mientras disfrutan de todo lo robado, hay muchos pueblos muriendo de pobreza Pero hay un hombre que no ha tenido miedo Él se desvela luchando por los pobres, luchando por ideales y nunca por dinero Él se desvela luchando por los pobres, luchando por ideales y nunca por dinero Así es amigos, y tenganlo presente Es un honor estar con Obrador Estar con Obrador El pueblo presidente En la historia que darás de los pobres buen amigo Y se acabó la corrupción El sueño se realizó Para mi pueblo querido Señor presidente Manuel López Obrador Muchas gracias por todo lo que ha hecho por nuestro país Por nuestros niños, por nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores Gracias por habernos hecho crear una nueva transformación en nuestro país Gracias por ayudar a nuestros pueblos indígenas Y como dice usted Amor con amor se paga Quiero decirle que todo el pueblo de México Siempre ha estado atrás de usted Y lo estará ¡Viva el presidente Manuel López Obrador! ¡Viva la Carta Transformación! ¡Viva México! Así es amigos, y tenganlo presente Es un honor estar con Obrador Estar con Obrador Del pueblo presidente En la historia que darás de los pobres buen amigo Se acabó la corrupción El sueño se realizó Para mi pueblo querido Así nomás Emilio Gracias por ver el video ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.